Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora les voy a mostrar en este momento las primeras imágenes de Transformers, Air Rise, World for Cybertron, Blue Streak y bueno, ahora sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver por ejemplo la parte frontal del empaque de este Blue Streak y bueno, vamos a la siguiente imagen acá podemos verlo en modo vehículo, el cual es un automóvil coupé, me parece, yo creo que este es un modelo Nissan y bueno, podemos ver que en su capó tiene dos cañones instalados y bueno, acá podemos verlo en modo robot podemos ver que está con sus ya mencionados cañones en sus hombros y podemos ver que en su brazo, no, en su mano derecha está su arma y bueno, esa era toda la imagen y con esto me despido, adiós, camifuera, chao